¡Hola mis amigos y mis amigas! En esta lección, si Dios quiere, aprenderemos el material escolar. ¡Pues, empezamos! La mochila, la mochila, el mihfada. El cuaderno, el cuaderno, el deftar. El transportador, el transportador. Las tijeras, las tijeras. Miqas. La goma, la goma. Mimhat. El archivador, el archivador. El bolígrafo bic. El bolígrafo bic. El colamu'ljaf. La regla. La regla. El mistara. La escuadra. La escuadra. Mutellet. La cartulina. La cartulina. Warak muqawwa. El celo. El celo. Arsharetiullassiq. El libro. El libro. Kitab. La agenda. La agenda. Mudakkira. El pigamento El pigamento El lisáq La carpeta La carpeta El milaf El compás El compás El estuche El estuche Mi clama El lápiz O el lapicero El sacapuntas El sacapuntas Mi brad El sacapuntas No te olvides El acerabla 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 Gracias por ver el video.